El cuarto día consecutivo ya que estamos, así que no nos quieren atender. Siguen con la respuesta que no tienen ninguna novedad para nosotros. Así que aquí estamos. El reclamo es el mismo, no al monopolio, dice tu cartel. ¿Cuál sería esto? Y por ahora queremos que nos atiendan para que vean, que firmen el convenio. Es lo único que hace falta. No hace falta nada más, ya está todo, ya lo tienen ellos, solamente falta firmarlo. Puede ser que en estos tiempos no tengan respuesta, a pesar de que el gremio los acompaña, de que ustedes tienen que trabajar y hace más de casi dos meses que están parados. Sí, la verdad que es indignante, ¿no? La verdad ya no sabemos qué más hacer. Nunca salieron, seguimos acá y vamos a seguir, vamos a seguir. Luchando, digamos, por lo que pedimos, ¿no? ¿Hay voluntad por parte del municipio? No, no hay voluntad, no lo quieren atender, es la verdad. No tenemos respuesta de nada.